Fueron nueve las veces que he viajado a Marruecos, de todas ellas y para siempre solo me queda en el recuerdo del viaje de Nora. Escribí este cuento recordando los momentos que pasamos juntos que no llegaron a ser más que la hora del trayecto, pero mejor escuchemos el cuento Espero que sea de tu agrado El viaje de Nora Don Juan bajó a la cafetería que habían abierto justo debajo de su despacho. El lugar ofrecía un ambiente muy relajante y agradable. Solo el primer día tuvo que decirle al camarero cómo quería el café y era de agradecer sentarse y sin pedir nada encontrarse con un café solo y sin azúcar en la mesa y el periódico del día. Con el café servían unas pastas que nunca probó. Allí conseguía, aunque solo fuese por un rato, olvidar los problemas de clientes, clientes, trabajadores, proveedores, bancos, seguros, hacienda. La cafetería aquella definitivamente le relajaba. Después de unos minutos ojeando las noticias, en la penúltima página encontró este anuncio. Nueva línea a Tánger, salida diaria a las 9. Lugar, Estación Marítima, Cádiz Con una sonrisa ancha dejó el periódico sobre el mostrador y el importe del café y anotó el teléfono de la agencia marítima. Acababa de decidir coger ese barco a Tánger al día siguiente. Ya conocía a Tánger, pero siempre saliendo de tarifa y aquel viaje desde Cádiz no podía esperar. Subió a su oficina, repasó por encima la facturación del mes, la previsión de gastos y se despidió de su secretaria amablemente. A las 8 y media vio el barco atracado en el muelle de Cádiz. El puerto casi estaba vacío. No, no se equivocaba, era ese barco. Un barco de mercancías que había acondicionado un espacio para llevar un máximo de 20 pasajeros, aunque el único pasajero ese sábado era él. Sin la corbata, con la ilusión de quien viaja por primera vez y los ánimos que le traían los recuerdos de las otras veces que había visitado Tánger, sentía infinita sensación de libertad. Le parecía raro viajar solo. Se acomodó y cerró los ojos. El mercancías acababa de zarpar. Pensándolo bien, era normal. Si la naviera hacía su primer viaje y no había sido anunciado con tiempo. Juan disfrutaba de eso, de no tener que preparar nada y de tener una envidiable disponibilidad para el azar y la aventura. Como estaba previsto, el mercancías zarpó a las nueve. Alguien lo esperaba tres horas después. Tres horas en las que se había quedado dormido recordando la última vez que salió a Tánger desde Tarifa. Dio las gracias, firmó la tarjeta de embarque, le devolvieron el pasaporte y se dio cuenta de que era él. Era Juan sin corbata, sin portafolios ni cartera. Era el otro Juan. Ahora era él, el que quería ser. Con sus tejanos, camisa informal de manga corta, su mochila y una disposición total a la aventura. Tres horas tardó el barco en llegar a Tánger. Juan se fue directamente al hotel continental que ya conocía. Preguntó si tenían libre la misma habitación. Aquella habitación, que sí estaba libre, daba al puerto y estaba en la primera planta. Después de dejar el equipaje en su habitación como si estuviese organizado por una agencia y programado, salió de forma robótica a la medina de Tánger, que estaba muy cerca. La medina, como casi todas las medinas de las ciudades de Marruecos, es un lugar que te atrapa, que te llena la imaginación de microexpresiones de alegría y color, y que en el caso de Juan se pueden sentir en la medina. El que no es andaluz seguramente no lo vivirá de esa forma, pero Juan se sentía como en un lugar que era suyo y que había sido de sus antepasados. Cada paso y cada momento eran de alguna forma parte de su infancia y de las costumbres de sus abuelos. Después de pasear un largo tiempo, sólo se dio cuenta que era tarde y el apetito le hizo volver al hotel. La costumbre no española, pero sí de casi todos los turistas del hotel, de hacer la principal comida a las seis de la tarde. El salón comedor estaba bastante concurrido. Después pidió la llave de su habitación y tras una breve ducha, salió a pasear por los jardines de Mendovía. A unos cien metros del hotel, un muchacho joven portaba una cajita llena de diferentes mascaras de tabaco y le ofreció entonces. Juan le pidió una cajetilla. El chico que más o menos hablaba un poco de inglés le preguntó a su forma si lo fumaría solo. Juan con una pequeña sonrisa le dijo que sí. Para adentro pensó, ¿con quién voy a fumar si vengo solo? No había andado ni diez pasos cuando miró hacia atrás, comprendiendo que aquel fendedor no le quería decir en compañía de alguien, sino en compañía de algo. Volvió y dijo, no, solo no. ¿Cuánto tengo que dar? El chico se presentó. Soy Mohamed. Lo mínimo son cinco euros. Juan se dio cuenta que no tenía cinco euros y sin titubear le dio veinte euros. El chico se fue y le dijo que le esperase allí. A la media hora Mohamed lo llamó desde una calle cercana y le dio un papel con doscientos gramos de hachís. Juan ya sabía lo que era. Sintió un poco de miedo de ir con aquello por la calle y se fue nuevamente al hotel. No sabía que veinte euros fuesen tantos. Eran las ocho de la tarde. Entró en su habitación y abrió el envoltorio. Un trozo de hachís muy grande para una sola noche, ya que al día siguiente saldría de nuevo para Cádiz. Él no tenía ninguna experiencia ni sabía cómo se le hacía aquello. Solo había fumado tres o cuatro veces y siempre invitado. De hecho, era la primera vez que compraba. Vació cuidadosamente un cigarro. Partió un trozo de aquello, lo mezcló con el tabaco y comenzó a rellenar nuevamente el mismo cigarro vacío. Fumó tranquilamente. De repente quiso levantarse para ir a la cafetería del hotel, que sabía que a esa hora estaría muy animada y podría conocer a alguien, pero algo le sucedió. La habitación daba vueltas. Entonces, él quería ir a la puerta de salida y cuando se dirigía hacia ella esta había dado la vuelta y ahora estaba a su espalda. Daba nuevamente unos pasos y la puerta se movía nuevamente. Entonces se paró. Pero la habitación seguía girando constantemente como un carrusel y cada vez más rápido, mientras él sentía la sensación de estar en el aire pero sin alas y con miedo a caer. Se echó en la cama y tuvo que agarrarse a los lados, sentir que estaba sobre la cama, porque la sensación de que estaba volando no desaparecía. Solo agarrándose fuertemente a la cama se sentía seguro. No desaparecía la sensación de estar volando hasta que se quedó dormido. Al despertar, lo que recordaba al día siguiente era solo eso. Miró el reloj y ya eran las once. Había perdido su barco que zarpó a las nueve. Preparó su pequeño equipaje, lo metió todo en la mochila, miró el trozo de hachís que le había hecho volar y no reencontrar la puerta de la habitación que daba vueltas. Decidió dejarlo sobre la mesita de noche, pensando que alguien lo encontraría y que le vendría bien. Así le haría un favor a la camarera de pisos. Prometió nunca más volver a fumar. Ya en la recepción del hotel, al pagar, contó que se había quedado dormido y le aconsejaron coger el ferry que salía a las catorce para tarifa. Cuando llegó al puerto y sacó el billete, después de una larga cola se dio cuenta que la misma chica que estaba detrás en la ventanilla de billetes estaba ahora detrás en las escaleras del ferry y que ella además le miraba, como quien quiere pedirte algo. Siendo esta la segunda vez que estaba a su espalda, Juan le miró y le preguntó —¿Cómo te llamas? A lo que ella respondió —Nora, yo Juan. Una vez en el barco, Nora también le siguió. Juan buscó un asiento y ella le pidió permiso para sentarse a su lado. —Siéntese. Nora era morena. Sus ojos eran negros, muy oscuros, pero también muy dulces. Su cara mostraba una preocupación sin dejar Juan de ver en ella, una belleza y una juventud que le ponía nervioso, quizás porque él tenía 50 años y en ese momento hubiera dado cualquier cosa por tener, 25, como ella. Después de unos minutos, Nora le dijo si podía ayudarle. Empezó a contar algo increíble. Nora hablaba un poco de inglés, un poco de francés, árabe a la perfección. Le dijo a Juan —¿Puedo darte la mano? Permíteme darte la mano. Y empezó a hablar. Dijo que era de Bandeuvre, del norte de Francia, que tenía 25 años y que ella tenía un billete de avión de vuelta a Francia, que había sacado el billete de ida y vuelta París-Marrakech. Sacó el billete y se lo enseñó. Efectivamente, su billete a Francia tenía fecha de vuelta 10 días después. Salió precipitadamente y asustada de Marruecos. Nora no tenía madre. Su padre se había casado de nuevo con una mujer más joven aún que ella. y después de la boda, ella se tuvo que ir. Aquel era su primer viaje. Sólo quería conocer a la familia de su madre. Trabajaba de cajera en un supermercado de Bandeuvre. Su madre tenía a un hermano en un pueblo cerca de Marrakech que, aparte de su padre, eran su única familia. Con su poquito inglés, con su poquito castellano, incluso a veces en francés contó que tenía miedo de que la estuviesen siguiendo. Estaba huyendo de la familia de su madre porque la querían casar con un hombre de 70 años. Se soltó de las manos y se las enseñó a Juan. Sus manos estaban dibujadas. Contaba con lágrimas en los ojos que recordaba cómo la vendían, que le dieron algo de fumar y que todo empezó a dar vueltas sin poderse mover. Se quedó inconsciente pero oía hablar a su alrededor y que medio dormía sabía y se daba cuenta de que su tío materno la estaba ofreciendo a un hombre muy viejo pero que ella finalmente en un descuido pudo huir. Ahora, de camino a Francia, todavía pensaba que podrían estar siguiéndola y no soltaba su mano de Juan. Poco a poco la expresión de su cara era más tranquila y segura. Pero todo parecía indicar que aquello que le había sucedido lejos de ser una ficción era una triste verdad. Cuando le enseñó los dibujos de las manos a Juan volvió a dárselas pero esta vez entrecruzando el brazo entre el de él y ella. Juan se sentía algo incómodo. No le gustaba ir así. Recordaba aquellas vacaciones en Filipinas. Lo ridículo que le parecía en Manila ver cogidas del brazo a chicas con jubilados, gruesos y con dificultades al andar. Con mujeres de 18 y 20 años no quería parecerse a ellos pero Nora necesitaba su apoyo, su mano y su hombro. Allí se quedó dormida. desde el lugar en el que iban sentados se divisaba ya el puerto de Tarifa. Nora Nora hemos llegado. Juan la miró y nuevamente apareció bella. Su belleza parecía como un sueño. fueron juntos hacia la aduana de entrada ya en Tarifa. En la entrada de pasajeros un funcionario de aduanas le preguntó a Juan si traía algo en la mochila. No, no traigo nada. los demás pasajeros seguían andando y Nora cada vez estaba más lejos. Un autobús la esperaba. Juan no pudo despedirse de Nora y el funcionario le apartó a un lado diciéndole que esperase. Poco después vino la policía que le preguntó a Juan nuevamente si traía algo. Le hicieron una prueba lo pasaron por un escáner nuevamente le miraron el equipaje y dos horas después lo dejaron salir del puerto. El bus en el que vio subir a Nora no estaba. Pasó que la dirección del hotel avisó a la policía y ésta se puso en contacto con la policía de España ya que Juan había dejado sobre la mesilla del hotel doscientos gramos de gachís. Sería la última vez que viajase a Tanger. Juan ahora le da vueltas a la historia. Ya no hay habitación que dé vueltas vueltas y más vueltas a aquel viaje de Nora. de Nora a la muerte la de Nora y a la muerte de Nora Gracias.